Lección 1. ¿Quieres pedir café helado? Hola, Anna. ¿Quieres pedir café helado? Sí, suena refrescante. Tomaré un café helado, por favor. ¿Qué te parece el café? ¿Endulzado o sin azúcar? Prefiero el mío sin azúcar, por favor. Anotado. Pediré un café helado sin azúcar para ti. ¿Quieres un poco de leche o crema? Sí, solo un chorrito de leche, por favor. Muy bien, me aseguraré de pedir un chorrito de leche en tu café helado. ¿Quieres añadir algo más? No, eso es todo. Gracias, guión. De nada, Anna. Voy a proceder a hacer el pedido. ¿Deberíamos pedir algún aperitivo para acompañar nuestras bebidas? Claro, ¿qué tal unas galletas o magdalenas? Eso suena bien. Añadiré un par de galletas y magdalenas a nuestro pedido. ¿Prefieres algún sabor en particular? Sorpréndeme. Estoy abierto a cualquier sabor. Muy bien, voy a elegir una variedad de sabores para que los disfrutemos. Nuestro pedido estará listo pronto. Genial, lo espero con ansias. Gracias, guión. No hay problema, Anna. Es un placer. Busquemos un lugar agradable para sentarnos y disfrutar de nuestro café helado y aperitivos. Parece un plan. Gracias por organizarlo todo, guión. De nada, Anna. Siempre es agradable compartir un descanso relajante juntos. Disfruta de tu café helado. Gracias, guión. Tú también. Disfrutemos de nuestro tiempo. Lección 2. Te recomendaría tomar un café con leche descremada. Hola, Anna. Te recomendaría tomar tu café con leche descremada o descremada. Gracias por la sugerencia. Entonces me quedaré con leche descremada. La leche descremada es una opción más saludable con menos grasa. Va bien con el café. Es bueno saberlo. Prefiero las opciones más ligeras. Gracias por cuidarte. De nada, Anna. Es importante tomar decisiones que se ajusten a nuestras preferencias y objetivos de salud. Es bueno tener a alguien que lo entienda. Me alegro de haber podido ayudar. Todos tenemos gustos y necesidades diferentes. Es importante respetarlo. De nada, Anna. Creo en la creación de un entorno positivo e inclusivo. Para eso están los amigos. Estoy agradecido de tener un amigo como tú, John. Viva nuestra amistad y buenas elecciones. Salud, Anna. Por la amistad y por tomar las mejores decisiones para nosotros. Lección 3. ¿Cómo te gustaría pagar? Hola, Anna. ¿Cómo quieres pagar? ¿En efectivo o con tarjeta de crédito? Me gustaría pagar con tarjeta de crédito, por favor. Claro, no hay problema. Aquí aceptan tarjetas de crédito. Gracias, John. Me resulta más cómodo pagar así. Lo entiendo. Usar una tarjeta de crédito puede ser más fácil y ofrecer beneficios adicionales. Sí, también me resulta útil para llevar un registro de mis gastos. Es un buen punto. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito pueden proporcionar un registro claro de sus transacciones. Exactamente. Me ayuda a organizarme con mis finanzas. Me alegro de que lo encuentres útil. Vamos a usar tu tarjeta de crédito para el pago. Suena bien. Me encargaré de ello. Gracias por adaptarte a mis preferencias. No hay problema, Anna. Es importante que el pago sea lo más cómodo posible. Disfrute de su compra. Gracias, John. Lo haré. Siempre es un placer hablar contigo. Del mismo modo, Anna. Que tengas un buen día. Lección 4. He oído que te encantan las librerías. Hola, Anna. He oído que te encantan las librerías. ¿Es eso cierto? Sí, me encantan las librerías. Son mis lugares favoritos para visitar. Eso es maravilloso. Las librerías tienen un encanto especial y una amplia selección de libros. Es una gran sensación navegar por diferentes géneros y descubrir nuevos títulos. Definitivamente. Podría pasar horas explorando las estanterías y leyendo las descripciones de los libros. Yo siento lo mismo. Es como entrar en un mundo lleno de conocimiento e imaginación. Y el olor de los libros en una librería es reconfortante, ¿no crees? Absolutamente. El olor de los libros crea una atmósfera única y nostálgica. Es como entrar en un paraíso para los amantes de los libros. Podría perderme ahí. Comprendo esa sensación. Las librerías tienen una forma de cautivar nuestros corazones. De verdad que sí. Estoy agradecido por la existencia de las librerías y por la alegría que brindan. Yo también, Anna. Hagamos más visitas a las librerías y sigamos con nuestro amor por la lectura. Estoy totalmente de acuerdo, John. Gracias por compartir mi pasión por las librerías. De nada, Anna. Es un placer compartir este entusiasmo con usted. ¡Feliz lectura! ¡Feliz lectura para ti también, John! Emprendamos juntos más aventuras literarias. Por supuesto, Anna. Hasta nuestra próxima visita a la librería. ¡Cuídate! Tú también, John. Adiós por ahora. Lección 5. ¿Tienes nuestra lista de compras? Hola, Anna. ¿Tienes nuestra lista de compras? Sí, lo tengo justo aquí. Vamos a repasarlo. Genial. Gracias por hacer el seguimiento. ¿Qué es lo primero de la lista? Tenemos que comprar leche, huevos y pan. Muy bien, asegurémonos de no olvidar esos elementos esenciales. Luego, necesitamos algunas frutas y verduras frescas. Esto es importante para una dieta saludable. ¿Qué más hay en la lista? Se nos están acabando el café y el té, así que deberíamos reponerlo. No puedo prescindir de nuestra dosis de cafeína. ¿Qué hay de los artículos del hogar? Necesitamos comprar detergente para ropa y jabón para platos. Vale, las añadiremos al carrito. ¿Algo más? Nos vendrían bien unas bombillas nuevas para la sala de estar. Buena idea. Tomemos nota de eso. Queda algo en la lista. Solo una cosa más. Tenemos que recoger una tarjeta de cumpleaños para Sara. Cierto, se acerca su cumpleaños. No podemos olvidar eso. Gracias por recordármelo. No hay problema, me aseguraré de coger una buena tarjeta. Nuestra lista de compras está completa. Excelente, vamos a la tienda a revisar cada artículo. ¿Preparado para salir? Lo más preparado posible. Vamos a hacer las compras. Lección 6. ¿Vamos de compras al supermercado? Hola, Ana, ¿vamos de compras al supermercado? Sí, necesitamos comprar alimentos. Es una buena idea. ¿Tienes una lista específica de los artículos que necesitamos conseguir? Sí, hice una lista. Tiene todo lo que necesitamos. Genial, tener una lista nos ayudará a mantenernos organizados. Necesitamos, ¿necesitamos maletas? Deberíamos llevar bolsas reutilizables. Es mejor para el medio ambiente. Es una buena sugerencia. Me aseguraré de coger nuestras bolsas reutilizables. Gracias, guión. Serán útiles para llevar nuestra comida. No hay problema, Ana. Vamos al supermercado ahora. ¿Sabes dónde está? Sí, está a solo unas cuadras. Podemos caminar hasta allí. Caminar parece un plan. También es un buen ejercicio. ¿Hay algo que quieras priorizar en la lista? Primero debemos comprar los productos perecederos como frutas y verduras. Parece un plan. Empezaremos con la sección de productos frescos. ¿Alguna otra sección que debamos visitar? También tenemos que ir al pasillo de los productos lácteos para comprar leche y huevos. Muy bien, nos aseguraremos de conseguirlos. ¿Hay algo que quieras buscar o explorar? Me gustaría visitar la sección de panadería para comprar pan recién hecho. Eso suena delicioso. Eso suena delicioso. Lo espero con ansias. Comencemos nuestra aventura de compras. Por supuesto, John. Siempre es divertido comprar alimentos juntos. Vamos. Lección 7. Necesitamos comprar 5 verduras diferentes. Hola, Anna. Necesitamos comprar 5 verduras diferentes. ¿Tienes alguna preferencia? Sí, prefiero las zanahorias, el brócoli, las espinacas, los pimientos y los tomates. Parece una buena variedad. Asegurémonos de encontrar unos nuevos. Definitivamente, las verduras frescas son importantes para nuestras comidas. ¿Deberíamos revisar primero la sección de productos? Sí, empecemos por ahí y busquemos las verduras de nuestra lista. ¿Podemos comparar la calidad y los precios sobre la marcha? Es una buena idea. Queremos la mejor relación calidad-precio. ¿Sabes recoger verduras maduras y de buena calidad? Sí, he aprendido algunos consejos. Te mostraré cómo elegir los mejores. Eso sería útil. Yo también quiero aprender. Nos aseguraremos de seleccionar verduras firmes y vibrantes. Suena bien. Tomémonos nuestro tiempo y elijamos sabiamente. De acuerdo, la calidad es importante para que las comidas sean nutritivas y deliciosas. Una vez que tengamos nuestras verduras, podemos planificar nuestras comidas para la semana. Es una gran idea. Hagamos platos nutritivos y sabrosos. Lo espero con ansias. Busquemos esas cinco verduras. Por supuesto, vamos a completar nuestra misión de compra de verduras. Lección 8. Las zanahorias están a la venta. Hola, Anna. ¿Adivina qué? Las zanahorias están en oferta. Oh, eso es una gran noticia. Me encantan las buenas ofertas. Sí, es el momento perfecto para abastecerse de zanahorias. ¿Cuánto tienen de descuento? Tienen un descuento del 50% sobre el precio normal. Es un descuento increíble. Entonces, vamos a por un montón de zanahorias. Definitivamente, podemos utilizarlos en varios platos. Las zanahorias son versátiles y saludables. Estoy emocionada. Es una situación en la que todos ganan. Ahorramos dinero y consumimos alimentos nutritivos. Estoy de acuerdo. Añadamos una cantidad generosa de zanahorias a nuestro carrito. Podemos hacer sopa de zanahoria, zanahorias asadas y palitos de zanahoria. Suena delicioso. Las zanahorias son muy versátiles en la cocina. Absolutamente. Aprovecharemos al máximo esta venta. Vamos a por esas zanahorias con descuento. Estoy justo detrás de ti, Ion. Compras de zanahorias, allá vamos. Lección 9. Estaba pensando en comprar algunas frutas. Hola, Anna. Estaba pensando en comprar algunas frutas. ¿Necesitamos alguna? De hecho, todavía tenemos frutas en casa. No necesitamos comprar más. Oh, se me olvidó comprobarlo. Gracias por hacérmelo saber. No hay problema. Siempre es bueno hacer un inventario antes de comprar. Tienes razón. Nos ayuda a evitar compras innecesarias. Además, podemos consumir las frutas que ya tenemos. Ese es un buen punto. Debemos priorizar el consumo de lo que ya tenemos. Es una forma inteligente de minimizar el despilfarro y ahorrar dinero. Por supuesto, Anna. Asegurémonos de disfrutar de las frutas que ya tenemos. Parece un plan, John. Comamos unos bocadillos afrutados hoy. Lo espero con ansias. Gracias por recordármelo, Anna. De nada, John. Siempre es bueno tener en cuenta lo que ya tenemos. Lección 10. Los huevos son muy frágiles. Hola, Anna. Ten cuidado con los huevos. Son muy frágiles. Lo sé, John. Los manejaré con cuidado. Es importante evitar que se caigan o aplasten. Me aseguraré de sujetarlos bien. Quizá deberíamos ponerlos en una bolsa aparte para protegerlos. Es una buena idea. Mantengámoslos a salvo durante nuestro viaje de compras. Y cuando lleguemos a casa, los guardaremos en un lugar seguro de la nevera. Definitivamente, no queremos que se rompan accidentalmente. Los huevos son delicados y deben manipularse con cuidado. Lo entiendo, John. Seré muy cauteloso. Gracias, Anna. Agradezco tu atención a los detalles. De nada, John. Es importante cuidar nuestra comida. Absolutamente. Asegurémonos de que los huevos lleguen intactos a casa. Estoy de acuerdo, John. La seguridad es lo primero. Lección 11. ¿Quieres una barra de chocolate? Hola, Anna. ¿Quieres una barra de chocolate? Sí, por favor. Me encanta el chocolate. ¿Qué tipo de chocolate prefieres? Lo que más me gusta es el chocolate con leche. Genial, entonces te traeré una barra de chocolate con leche. Es un placer. Gracias, John. Es muy amable de tu parte. Es un placer. Todos se merecen un capricho de vez en cuando. Definitivamente, el chocolate es una delicia. Estoy de acuerdo. Puede alegrar un día. Me muero de ganas de disfrutar de la barra de chocolate. Estoy seguro de que estará delicioso. Aquí tienes. Disfruta cada bocado, Anna. Te lo mereces. Lo haré, John. Gracias de nuevo por la dulce sorpresa. De nada, Anna. ¿Disfruta tu chocolate? Lección 12. Decidamos qué película ver esta noche. Hola, Anna. Decidamos qué película ver esta noche. Claro. ¿Alguna preferencia o género cinematográfico que te apetezca? Estoy abierto a cualquier género. ¿Qué hay de ti? Me inclino por una comedia o una película romántica. Suena bien. Veamos qué opciones tenemos. Podemos consultar las plataformas de streaming o nuestra colección de DVD. Es una buena idea. Ahí tenemos muchas opciones. ¿Recuerdas alguna película específica que te gustaría ver? Por el momento no, pero estoy seguro de que encontraremos algo. Reduzcámoslo leyendo algunas descripciones de películas. Claro, podemos leer la sinopsis y ver qué es lo que nos llama la atención. También podemos sugerirnos películas por turnos y decidir juntos. Es un enfoque justo. Encontraremos la película perfecta para esta noche. Estoy emocionada. Las noches de cine siempre son agradables. Seguro que lo son. Hagamos que sea una velada acogedora y entretenida. Por supuesto, John. Que comience el proceso de selección de películas. De hecho, Anna. Busquemos nuestra película y disfrutemos de la noche. Lección 13. ¿Planeas conducir hasta la otra ciudad? Hola, Anna. ¿Planeas ir a la otra ciudad? Sí, estoy pensando en ir a la otra ciudad. Parece un viaje largo. ¿Qué tan lejos está? Está a unas tres horas en coche desde aquí. ¿Has conducido hasta allí antes? No, será la primera vez que conduzca a esa ciudad. Asegúrese de planificar su ruta y comprobar si hay cierres de carreteras. Buena idea. Investigaré un poco antes de irme. Además, tómese descansos durante el viaje para mantenerse alerta. Me aseguraré de hacer breves descansos para descansar y estirarme. Es importante priorizar tu seguridad mientras conduces. Por supuesto, la seguridad es mi principal preocupación. Que tengas un viaje seguro y disfruta de tu tiempo en la otra ciudad. Gracias, guión. Lo haré. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Cuídate y conduce con cuidado. Lección 14. ¿A qué hora suena el despertador por la mañana? Hola, Anna. ¿A qué hora suena el despertador por la mañana? Mi alarma suena a las 6, pero suelo pulsar el botón de repetición. ¿Cuánto tiempo sueles pulsar la siesta? Presioné la siesta durante al menos una hora. Es una siesta bastante larga. ¿Lo encuentra útil? Me ayuda a despertarme poco a poco. Ya veo, ¿crees que afecta a tu rutina matutina? A veces me da un poco de prisa. Quizá puedas intentar poner la alarma un poco más tarde. Es una buena sugerencia. Consideraré ajustarlo. Podría darte más tiempo para despertarte y prepararte. Tienes razón, guión. Lo intentaré y veré cómo va. Genial. Recuerda que cada pequeño cambio puede marcar la diferencia. Gracias, guión. Agradezco tu consejo. No hay problema, Anna. Todos tenemos nuestras propias rutinas matutinas. Cierto. Estamos listos para encontrar la rutina perfecta para despertarse. Gracias, Anna. Buena suerte con el ajuste de la alarma. Lección 15. ¿Por qué crees que te sientes tan cansado por la mañana? Hola, Anna. ¿Por qué crees que te sientes tan cansada por la mañana? No estoy seguro, John. Duermo lo suficiente por la noche. ¿Cree que podría estar relacionado con la calidad de su sueño? Es posible. Quizá no duermo lo suficientemente profundo. ¿Ha intentado mejorar su entorno de sueño? Tengo cortinas opacas y un colchón cómodo. Eso es bueno. Quizá puedas establecer una rutina a la hora de dormir. Una rutina constante podría ayudarme a relajarme antes de dormir. Evitar los aparatos electrónicos antes de dormir también podría marcar la diferencia. Tienes razón, John. Debería limitar el tiempo frente a la pantalla antes de dormir. Vale la pena intentarlo. Un sueño de calidad puede marcar una gran diferencia. Haré algunos cambios y veré si mejoran mis mañanas. Es un buen plan, Anna. Cuídate y descansa bien. Gracias, John. Agradezco tu apoyo y tus consejos. Cuando quieras, Anna. Por despertarse refrescado y lleno de energía. Gracias, John. Buenas noches y nos vemos por la mañana. Lección 16. ¿Has pensado en acostarte antes? Hola, Anna. Me he dado cuenta de que pareces cansada por la mañana. ¿Has pensado en acostarte antes? Lo he pensado, pero a menudo me quedo atrapado en tareas o entretenimientos. Es importante priorizar el sueño para tu bienestar. Lo sé, John. Tengo que convertirlo en una prioridad. Acostarse más temprano puede ayudarle a tener un sueño más reparador. Estoy de acuerdo. Intentaré establecer una rutina para dormir más temprano. Es una buena idea. Fija una hora específica y respétala. Me aseguraré de relajarme antes de acostarme y evitar distracciones. Crear un ambiente relajante en el dormitorio también puede ayudar. Haré ajustes para crear un espacio más agradable para dormir. Recuerde que dormir lo suficiente es crucial para su salud en general. Gracias, John. Agradezco tu preocupación y tu consejo. No hay problema, Anna. Cuídate y duerme bien. Lo haré, John. Por dormir mejor y por las mañanas con más energía. Gracias, Anna. Buenas noches y que descanses bien. Lección 17. ¿Alguna vez te has sentido adicto a tu teléfono? Hola, Anna. ¿Alguna vez te has sentido adicta a tu teléfono? Sí, John. Creo que le dedico demasiado tiempo. Hoy en día es fácil dejarse llevar por el uso del teléfono. Lo sé y está afectando mi productividad y concentración. ¿Has intentado establecer límites o usar aplicaciones de tiempo frente a la pantalla? No, pero es algo que debo tener en cuenta. Establecer límites puede ayudarte a recuperar el control. Estoy de acuerdo. Necesito encontrar un equilibrio más saludable. Tal vez comience por designar periodos sin teléfono durante el día. Es una buena sugerencia. Lo intentaré. Participar en otras actividades también puede reducir la dependencia del teléfono. Tienes razón. Debería encontrar pasatiempos que sustituyan el tiempo de teléfono. No será fácil, pero dar pequeños pasos puede marcar la diferencia. Agradezco tu apoyo, John. Trabajaré para dejar este hábito. Puedes hacerlo, Anna. Recuerda, se trata de encontrar el equilibrio. Gracias, John. Estoy decidido a reducir la adicción al teléfono. Creo en ti, Anna. Por una relación más sana con nuestros teléfonos. Gracias, John. Recuperemos nuestro tiempo y concentrémonos. Lección 18. ¿Qué haces habitualmente para ayudar a tu perro a hacer ejercicio? Hola, Anna. ¿Qué sueles hacer para ayudar a tu perro a hacer ejercicio? Normalmente tiro la pelota para que la traiga. Es una forma estupenda de mantenerlo activo. Le encanta perseguir y recuperar la pelota. Es bueno para su estimulación física y mental. Por supuesto, ayuda a quemar su energía. ¿Con qué frecuencia juegas a buscar con él? Intento hacerlo al menos una vez al día. Es una buena rutina. La consistencia es clave. También es un momento de unión para nosotros. A los perros les gusta pasar tiempo con sus dueños. Es una situación en la que todos ganamos. Me alegro de que te ocupes de sus necesidades de ejercicio. Es un perro feliz y activo. Sigue con el buen trabajo, Anna. Tu perro lo agradece. Lo haré, John. Gracias por los ánimos. No hay problema, Anna. Disfruta de tu tiempo de juego con tu perro. Lo haré, John. Que tengas un buen día. Lección 19. ¿Ya te has cepillado los dientes o te has vestido? Hola, Anna. ¿Te has lavado los dientes o te has vestido ya? Aún no, John. Acabo de despertarme. Es importante empezar el día con una buena higiene bucal. Lo sé, me lavaré los dientes ahora mismo. Genial, y no olvides usar hilo dental también. Me aseguraré de usar hilo dental también. ¿Has decidido qué ponerte para el día? Aún no, sigo pensando en ello. Tómate tu tiempo y elige algo cómodo. Lo haré, John. Escogeré un atuendo pronto. Es bueno sentirse fresco y preparado para el día. Estoy de acuerdo. Marca un tono positivo para el día. Recuerde que es importante que se cuide. Gracias, John. Agradezco el recordatorio. No hay problema, Anna. Que tengas un buen día. Tú también, John. Cuídate. Lección 20. ¿A qué distancia está la parada de autobús de tu casa? Hola, Anna. ¿A qué distancia está la parada de autobús de tu casa? Está bastante cerca, a solo 5 minutos a pie. Eso es práctico. ¿Caminas a la parada de autobús todos los días? Sí, prefiero caminar antes que conducir para distancias cortas. Es una buena forma de incorporar el ejercicio a tu rutina. Por supuesto, y me ahorra tiempo buscando aparcamiento. Es una elección inteligente. ¿El horario de los autobuses es fiable? En general, sí. Los autobuses llegan a tiempo. Me alegra oír eso. El transporte público puede ser fiable. También es más ecológico que conducir solo. Admiro su compromiso con el transporte sostenible. Gracias, John. Cada pequeño paso cuenta. De hecho, Anna. Sigan con el buen trabajo. Lo haré, John. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Cuídate. Lección 21. ¿Es una caminata rápida para ti? Hola, Anna. Mencionaste que la parada de autobús está a 5 minutos a pie de tu casa. ¿Es un paseo rápido para ti? Sí, es un paseo corto si camino rápido, cosa que hago siempre. ¿Así que eres un caminante rápido por naturaleza? Sí, naturalmente prefiero un ritmo rápido cuando camino. Esto puede ser beneficioso para ahorrar tiempo. Definitivamente, me ayuda a llegar a los lugares de manera más eficiente. ¿Te gusta caminar rápido? Sí, me parece energizante y me ayuda a despejar la mente. Eso es estupendo. También es como un mini-entrenamiento. Exacto, añade algo de actividad física a mi día. Caminar rápido también puede mejorar la salud cardiovascular. Me alegra saber que tiene beneficios de salud adicionales. Sigue caminando rápido, Anna. Gracias, guión. Lo haré. Que tengas un día fantástico. Tú también, Anna. Cuídate y mantén el ritmo. Lección 22. ¿Cómo se suele llegar a la parada de autobús? Hola, Anna. ¿Cómo llegas normalmente a la parada de autobús? Salgo corriendo por la puerta y corro hacia la parada del autobús. Parece que siempre tienes prisa. Sí, tengo que coger el autobús a tiempo. ¿Te resulta estresante correr así? A veces, pero me he acostumbrado. ¿Hay alguna razón específica por la que a menudo tienes prisa? Me gusta darme tiempo extra en caso de retrasos. Esa es una buena estrategia para asegurarte de no perder el autobús. Exacto, no quiero llegar tarde a mi destino. Quizás puedas considerar ajustar un poco tu horario. Intentaré irme más temprano para evitar prisas. Podría ayudarte a empezar el día con una nota más tranquila. Tienes razón, John. Debo priorizar la puntualidad. Cuídate, Anna, y trata de encontrar un equilibrio que funcione para ti. Gracias, John. Agradezco tu consejo. No hay problema, Anna. Que tengas un día menos apresurado. Lo haré, John. Cuídate y que también tengas un buen día. Lección 23. ¿A qué hora sueles llegar al trabajo? Hola, Anna. ¿A qué hora sueles llegar al trabajo? Si todo va bien, llego al trabajo a las 8 y 45. Parece un tiempo razonable. Sí, me da tiempo suficiente para adaptarme antes de empezar. ¿Encuentra algún retraso en su viaje al trabajo? Ocasionalmente, puede haber retrasos en el tráfico o en el transporte público. ¿Cómo manejas esas situaciones? Intento salir más temprano para tener en cuenta los posibles retrasos. Planificar con antelación es un enfoque inteligente. Me ayuda a mantener la puntualidad a pesar de circunstancias imprevistas. Es un buen hábito. Gracias, John. Me mantiene organizada. Sigue con el buen trabajo, Anna. La consistencia es clave. Lo haré, John. Gracias por tu apoyo. No hay problema, Anna. Que tengas un día productivo en el trabajo. Gracias, John. Tú también. Cuídate. Lección 24. ¿Qué haces habitualmente antes de empezar a trabajar? Hola, Anna. ¿Qué sueles hacer antes de empezar a trabajar? Normalmente tomo una barra de chocolate o un refresco. Es una forma rápida. Es una forma rápida de satisfacer mi gusto por lo dulce y obtener un impulso de energía. ¿Ha considerado alternativas más saludables? Sí, pero a veces se me antoja algo indulgente. Es importante encontrar un equilibrio entre las golosinas y la nutrición. Tienes razón, John. Debería dar prioridad a las opciones más saludables. Tal vez puedas intentar tener algunas frutas o frutos secos a mano. Es una buena idea. Haré que los refrigerios más saludables sean más accesibles. Puede tener un impacto positivo en su bienestar general. Gracias por la sugerencia, John. Te lo agradezco. No hay problema, Anna. Cuídate y disfruta de tu jornada laboral. Gracias, John. Tú también. Que tengas un buen día. Lección 25. ¿Qué sueles hacer a la hora de comer en el trabajo? Hola, Anna. ¿Qué sueles hacer a la hora de comer en el trabajo? Trabajo hasta el almuerzo, cuando suelo ir a comer comida rápida con amigos. Parece una forma divertida de terminar el día. Es una oportunidad para socializar y relajarse un rato. ¿Tienes un lugar favorito de comida rápida? Por lo general, probamos en diferentes lugares cada vez. Explorar diferentes opciones puede ser emocionante. Es un cambio agradable con respecto a la rutina habitual. ¿Has pensado alguna vez en traer un almuerzo casero? Sí, pero disfruto de la espontaneidad de salir. Eso es comprensible. Es bueno darse un capricho de vez en cuando. Exacto. Es un poco de indulgencia durante la jornada laboral. Ten cuidado también de tomar decisiones saludables. Lo tendré en cuenta y lo equilibraré. Disfruta de tu pausa para comer y de pasar tiempo con tus amigos. Gracias, guión. Lo haré. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Cuídate y disfruta de tu comida. Lección 26. ¿Qué haces normalmente después del trabajo? Hola, Anna. ¿Qué sueles hacer después del trabajo? Al final de la jornada laboral, me apresuro a casa para jugar a juegos de computadora durante unas horas. Parece una forma divertida de desconectar y relajarse. Me ayuda a desestresarme y a disfrutar de mi tiempo libre. ¿Tienes algún juego de ordenador favorito? Disfruto jugando a una variedad de géneros, como juegos de acción y estrategia. Eso es estupendo. Los juegos pueden ser una gran fuente de entretenimiento. Sí, es un pasatiempo que disfruto mucho. ¿Qué hay de la cena? ¿Cocina o pide comida? Suelo pedir pizza o comida rápida para cenar. Darse un capricho con una comida puede ser agradable después de un largo día. Es una opción práctica cuando quiero ahorrar tiempo. Solo recuerda equilibrarlo también con opciones saludables. Lo entiendo, me aseguraré de tener una dieta equilibrada en general. Disfruta de tu sesión de juego y de una deliciosa cena. Gracias, guión. Lo haré. Que tengas una noche fantástica. Tú también, Anna. Cuídate y diviértete. Lección 27. ¿Cuáles son tus planes para la noche? Hola, Anna. ¿Qué planes tienes para esta noche? Es hora de ir al bar y salir con mis amigos. Parece una forma divertida de pasar el tiempo. Sí, nos gusta socializar y ponernos al día. ¿Tienes un bar favorito al que te gusta ir? Nos gusta probar diferentes bares para cambiar de ambiente. Explorar nuevos lugares puede ser emocionante y refrescante. Exacto, hace que nuestras salidas sean interesantes. Solo recuerde beber de manera responsable y mantenerse seguro. Siempre nos aseguramos de cuidarnos. Disfrute de su tiempo en el bar y disfrute de una gran noche. Gracias, guión. Lo haré. Que también tengas una noche fantástica. Cuídate, Anna, y pásalo de maravilla con tus amigos. Gracias, guión. Tú también. Salud. Lección 28. ¿Podrías cambiar tu horario para estar más sano? Hola, Anna. Estaba pensando que podrías cambiar tu horario para estar más sana y tener más energía. Oh, ¿en serio? ¿Qué puedo cambiar? En lugar de apresurarte por la mañana, podrías levantarte más temprano para tener más tiempo. Es una buena idea. Me ayudaría a empezar el día con más calma. También podría considerar empacar un almuerzo nutritivo en lugar de depender de la comida rápida. Eso tiene sentido. Sería más saludable y también ahorraría algo de dinero. Además, puedes incorporar el ejercicio a tu rutina diaria, como salir a caminar o hacer un entrenamiento rápido. No había pensado en eso. Definitivamente aumentaría mis niveles de energía. Hacer estos pequeños cambios puede tener un impacto positivo en su bienestar general. Tienes razón, John. Agradezco tus sugerencias. No hay problema, Anna. Quiero verte prosperar y dar lo mejor de ti. Gracias, John. Empezaré a implementar estos cambios. Me alegra oír eso, Anna. Creo en ti. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Cuando quieras, Anna. Cuídate y que tengas un día saludable. Tú también, John. Cuídate y que también tengas un buen día. Lección 29. ¿Tienes algún hábito para empezar el día? Hola, Anna. ¿Tienes algún hábito para empezar el día? Sí. Siempre bebo un vaso grande de agua por la mañana. Es una excelente manera de hidratarse y refrescarse. Me ayuda a sentirme más despierto y preparado para el día. El agua es esencial para nuestra salud en general. Estoy de acuerdo. Es importante mantenerse hidratado. ¿Notas algún beneficio al beber agua por la mañana? Ayuda a la digestión y mantiene mi piel más clara. Eso es fantástico. El agua tiene numerosas ventajas. También me aseguro de beber agua durante todo el día. Es un buen hábito mantener los niveles de hidratación. Por supuesto, me hace sentir lo mejor posible. Mantén el hábito, Anna. Es una opción saludable. Gracias, John. Lo haré. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Mantente hidratado y cuídate. Lección 30. ¿Qué sueles hacer después de cenar? Hola, Anna. ¿Qué sueles hacer después de cenar? Después de cenar, veo la televisión hasta las 9 p.m. Parece una forma relajante de relajarse. Sí, me ayuda a relajarme antes de acostarme. ¿Tienes algún género o programa de televisión favorito? Disfruto de una variedad de programas, como dramas y comedias. Es bueno tener un poco de entretenimiento antes de dormir. Me ayuda a relajarme y a dejar de pensar en las cosas. ¿Tienes un horario específico para dormir? Intento acostarme alrededor de las 10 y 30. Es una buena rutina de sueño. Es importante descansar lo suficiente. Estoy de acuerdo. Me ayuda a sentirme fresco por la mañana. Disfruta de tu tiempo frente a la televisión y que tengas una noche de descanso, Anna. Gracias, guión. Lo haré. Que tengas una noche maravillosa. Tú también, Anna. Cuídate y duerme bien.